Dicen que los ojos negros nunca le engañan Y que cumplen cuando dicen que ande ahora Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si quieres no olvidar y te sufro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir jamás Tú bien sabes que te quiero mi prietita No me niegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si quieres no olvidar y te sufro más Te tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir jamás Y échale pichar ¡Hoy nomás! ¡Revenida!